El agua Si, somos personas de agua Si, no dimos guerra ni nada No sé ni como se murió Jarocho Ni perro, no sé Uy, papá, échala Si no la quieres, me la dan Me la llevo Papu Andan bien recio ¿Por qué lo dices? Acá está la Spitfire Uy, bueno, si alguien no la toma Yo la quiero Ok, voy por aquí Ahí la agarro No, la agarro si pasa A esta sí la quiero De la agarro Se detectó un posible derrumbe Recomienda reubicación a zona segura indicada No, chipulina, vas a empezar con tu Covid Con el Covid No, pues por lo visto Isla, isla Isla, isla Isla, isla Yo no he ido a la isla todavía Yo tampoco Un poco El perro va para allá Y creo que veo a alguien No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Es por ahí El perro como un vacuum Me falta una pinche mochila Mira a Spago ¿La quieres? Ok, ya la llevo ¿Qué vas a soltar? El ABR ABR, no Deje una rampart en el segundo piso Por si alguien la quiere No, necesito una pinche mochila Ah, aquí está También yo Ya, ya, me han ido Tengo un sensor No, no Aguántalo, aguántalo Pues acá Si Vamos para allá arriba Vamos para allá arriba ¡Ah, qué cabra! Ahí va uno Ahí está el otro corriendo Nito ayuda, güey Nito ayuda Vase acá, vase acá Ya, nomás es ese, güey Nomás son esos Y acá está el vato Y gíralo, gíralo, gíralo Se está rodeando, flanqueando, flanqueando Flanqueando, flanqueando ¡Derecha! ¡Vámonos! Los cuatro ¡Ja, ja! ¡Ay, perro! ¡Déjenme loot, perros! Ahí, ahí, ahí sí lo ves Para que me lo cuides ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿No lo viste? ¿No? ¡No! ¡Primonios! ¡Ah, chato! ¡Chingado! Ya no puede ser Que ya lo perdí, güey Aquí lo dejé, güey ¡Ah, juega! Este vato, ¿qué onda? ¡Ah, bueno! Me mataron a mí, güey ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Ya, tiraste espalda! ¡Él, sí! ¡Me mató! ¡No! 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 Era muy chiquita ese güey A ver ¿Tú crees que no haya sido? Yo digo que sí ¿Qué piensa, güey? Aquí hay silenciador Hay muchos attachments aquí, papus Hay muchos attachments Sí, güey Yo me... Aquí hay un chingo de attachments Muchos attachments ahí Tranquila ¡Andale, George! Te voy a cuidar, güey Estoy aquí loopeando justamente Te voy a esperar 3 segundos nomás No, dale, güey Si quieres dale, dale No pasa nada, güey ¡No! 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 Aquí hay mochilas y no traen No, traigo, gracias Gracias, que agradable su cara Aquí le faltaba jaroche Ah, bueno, ya anda ya Bolsa, güey Ah, sí, cierto, güey, pescatela Ah, tíralo, tíralo, sí, pero para este lado, tú, perro Ahí voy, ya lo agarré, ya lo agarré Acá, acá a ese lado, acá tíralo para este lado Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿A qué altura, Chuy? Aquí, ¿dónde estoy yo? Aquí, dentro de la zona, dentro de la zona Ah, chingado, pensé que era Alguien que traiga una mira por tres o por dos, güey Yo traigo por tres, güey Es que yo traigo una por cuatro, güey Ah, bueno, échamela, sí, sí, jala, jala Sí, jala, jala, jala Avítala tuya, avítala, avítala Aquí está Ah, me hice una de franco, güey, no mames Ah, perdón, güey, perdóname, güey, pensé que era Aguas, 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 aguas Hijo de tu perra madre, güey Son todos, güey Son todos, güey Aquí está en el árbol, güey Ah, cabrón, acá está el güey Ah, cabrón, acá está el güey No mames, güey Y luego, acá, acá, acá de este lado, chingado Me dio la vuelta, me dio la vuelta Ahí está, ahí está el vato En la orillita, en la orillita Andale, ese güey Buenísimo, Jerocho Aguas, en la casita, en la casita, Jerocho Ah, por atrás, otra vez En la casita, Jerocho Está solo, Jerocho Está solo Casita, 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 casita Ahí está Aguanta, si no fue insta kill Ya vamos para allá Y se veas que va a salir la raza tú, Jerocho Hasta arriba, ya lo vi Ya mate a uno, güey No mate a uno, güey Acá, acá el otro, arriba, está hermano, está hermano Aguanta, Chuy, aguanta, Chuy, aguanta, Chuy Ah, se la vallaron, güey Ya, listo, listo No, ya no, ya no, ya no Ya salimos, ya salimos Cuánta gente hay ahí, cuánta gente hay ahí Aquí trae uno Me están dando, me están dando Acá lo traigo, acá lo traigo Ah, pensé que ya habían salido perros Ahí está la casita, la casita detrás de ti, Jerocho En la casita Sí, ya se empinaron Ahí en la casita hay uno No, no hay nadie, güey Bueno, güeyado, porque ahí está uno En la cosa agua, cuidado En la cosa agua uno Ahí voy, fue para mi gusto Aguanta tú, perro No, no agarres, agarres tú Ya se cerró mi mochila, güey Ahora sí ya se cerró mi mochila Chingado, este no es ¿Dónde están mis casas, güey? Mis cosas, mis cosas No sé cuáles son mis cosas, güey Yo traía... ¿Qué traías tú, güey? ¿Qué traías tú? Nada, güey Aquí están mis cosas, aquí están mis cosas Aquí están mis cosas Traigo un güey aquí abajo Ahí, atrás de ti, tú, Jerocho Abajo de ti, ya está Ya me mató con Tomahawk Me mató con Tomahawk, güey Los estaba luteando, güey Sí lo vi, güey, al perro, güey Nadie trae un sensorcillo, güey, por ahí Agua, se están viendo, se están viendo Chuy Ahí está, sí, 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 sí Cambié el arma, chuy No la traes de cargada completamente, güey La Spitfire Ahí voy, güey, güey, güey No traes chaleco tampoco Sensor, sensor, sensor Ya mataron al Doc Sí, sí, güey, chato No están matados, no están matados, Dan No están matados Ah, ok, ok Este güey trae un chingo de costo Tu perro, el que mataste Agua, agua, los están viendo Sí, sí Chingado, hay una caja, güey Pero no sé dónde va a caer Oigo, oigo, oigo Cayó uno, cayó uno, cayó uno Ya no hay salidas, eh Ya no hay salidas Chilleado, güey Necesito una pinche de escudo, güey Aquí hay cosas Aquí hay cosas, él no ocupa cosas Sí, sí, yo ocupo Aquí hay Checa, checa ahí No, scudo yo tampoco traigo, güey Sudo yo tampoco traigo Aquí traes, aquí traes Ah ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, dónde está bajar ocho Está bajar ocho Aquí había una mochila, güey Ah, está adentro, estás adentro Aquí afuera, güey Ah, dejé mi cargador rápido y ampliado, güey Chingado No sé si valga la pena salir No sé si valga la pena salir ¿Hay un chaleco allá afuera o no? Ah, ya vi un chalequito acá Está bajando diez Está bajando diez Acá hay uno, abajo, tú, perro Es level uno, güey, pero para que traigas algo A mí también, güey, me falta chaleco si llegan a ver uno, güey Acá, 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 aquí, aquí, aquí está, aquí está No lo quiero Ah, doc, agárralo, ahorita si sale otro me avisan Mira por tres de este lado, nadie Quedan doce, quedan ocho Déjenme, déjenme, cierro una salida, güey A ver, aquí por la ventana no nos doy una salida Voy a ponerme aquí, güey Nos están tirando para este lado, güey Tengan cuidado Agarrando el lugar de don Dani Ah, sí, este yo se lo enseñé, güey Yo siempre escucho de que esas niñas ¿Tienen humo? Ellos tiraron humo, güey, ellos tiraron el humo, güey Ay, güey, no vieron la level dos, güey Acá hay una level uno, tú, George Ya, ya la agarré, güey, ya agarré Ahí atrás, atrás Unos ganchitos, tres ganchos Tres ganchos Yo no, güey Ten, ten, güey, por si acaso Hay un vato en el techo, en el techo de modelo Ya agarré yo el gancho, güey ¿Quién le faltan ganchos? Abajo Tres ganchos A ver, a favor En la ventana está ese piso, hay uno Ahorita, déjenme, vamos a armarnos, güey, primero Aquí hay, aquí hay ganchos Baje uno, en la ventana ¿Quién está? Perro, ¿tres ganchos? Ahí están Acá hay ganchos, acá hay ganchos, vete a ese lado Antes de que los tomen la zona Aquí, 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 métete, güey, métete, güey Ah, perro, ah De la pelaste, güey Ah, y level 3, level 3 arriba, level 3 arriba Mira arriba, cuidado la escalera, cuidado la escalera Por afuera, por afuera, la escalera afuera Level 3, level 3 El vato de arriba, güey, nos va a chingar el de arriba El de level 3 A la izquierda, a la izquierda Ese es el güey que te decía, güey, de level 3 Ahí está Ya, perdón, güey Bien, bien hecho Perdón, güey, pero te me atravesaste en tu, dog Te gustó atravesada Te gustó atravesadita Ya sabes A ver, uno Dos Dos Dos